Chopestudios Es el crítico Y es que ya estoy cansado de todo lo que ha pasado Esta mierda me ha marcado recordando en el pasado El pasado pisado es mentira Quien recuerda perdona, pero eso nunca se olvida Tantas malas decisiones, confusiones, emociones confundidas Conviviendo con las malas compañías el día a día Viviendo la misma rutina y aún sigo sin salida Estoy cansado de no poder dormir besando chis Y sin ti no puedo girando esta vida Todo parece un juego y la historia que se repite de nuevo Y esta historia que se repite de nuevo Todo parece un juego, siempre voy perdiendo ¿Cuál es el objetivo? Aún no lo entiendo Buscando el cariño de alguien con quien estar Besando labios fáciles pero fácil se van Cegado por la necesidad de sentirme bien Encontrando el amor que una vez logré perder Han habido mucho cambio y hoy soy este ser Después de tanto tiempo es tiempo de crecer La escuela no es lo mío y el estudio un carajo Pasando los 22 y sin un fijo trabajo El esfuerzo lo conozco pero siempre cabizbajo Yo también camino esto, no me caben los atajos A veces me insulto porque no encuentro otro modo Pensando dejar el rap, el rap nunca me dejo solo A veces me insulto porque no encuentro otro modo Pensando dejar el rap y el rap nunca me dejo solo A vos que siempre hablas, que nunca atrás, que siempre atrás Vos que no rachas, que nunca estás, que me agotas Vos que no cantas, que no rapeas, que no freestyle Decime que mierda haces, además de criticar Voy fluyendo como volviendo las palabras sobre el tiempo El bombo siempre con la caja y la ranchada Tan el templo, te contemplo cada frente La palabra y toda la fila, se lo boca, los contenidos Y todo su desenlace, me cansado de la gender de la club Y cuando habla que lo siente en el hip hop Que lo viven y lo ama Si lo sienten por la noche cuando están en la cama Si lo viven muy adentro, cuando el rap se da Queriendo encontrar una solución a todo Conseguir libertad y sin salir del domo El problema se despeja Cada vez que el trago tomo, solo encuentro relijo Cuando escucho este tono, no me interesa sonar gasta Ni sonar noventero, criticas a las espaldas No me interesa si me entero, siempre mantengo real Todo lo que digo, no busco un objetivo Si el disparo es certero, nunca callé sobre esta shit La verdad siempre laché Siempre rayé entre paredones y patié cada calle Nunca flashe en contradicciones porque esto lo dije ayer La talla no la encontré, todavía no la tallé Que no improviso lo que digo, que todo lo ensayé Si estallé en cada festa, la verdad ya la sellé Destallé sonando argento y siempre la paché Y mantenerlo que vidreo, a lo mío no fallé Si esto suena así, ¿por qué quise que así suene?